Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abriendo al mar Al invitarte a volar junto a mí Mi amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Sí, fue como un sueño Lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir Cual nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy se suena el teléfono Puedo volar por contestar Y cuando te miro no sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Quiero Oh 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 you casos Oh 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 salvación universitaria Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorables Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir Cual nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono Puedo volar por contestar Y cuando te miro